Esta es la última parte de aquel viaje junto a kilómetro 1 en el Parque Nacional Iguazú, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, en el que la naturaleza nos conectó y nos hizo vivir momentos inolvidables que cada uno de los que compartimos por aquellos días llevara por siempre en su mente y en su corazón. Gracias por ver el video.